Hola, yo soy Claudia y lo primero que quiero decir es que no soy poliamorosa. Aunque mi pareja, Amanda, necesita estar con otras personas para sentirse bien. Ella y yo tenemos una relación muy especial, la respeto mucho. Y hemos creado una relación en la que ella es el vértice. Y el vértice es exactamente eso, una punta que une dos partes, pero esas partes no se tocan. Yo, si te soy sincera, esto del poliamor no lo entiendo mucho, la verdad. Tanta gente junta, sobre todo ese chico, Manu, que no me fío ni un pelo. Bueno, yo lo único que tengo claro, clarísimo, es que solo tengo dos para Amanda.